Hola muchachos, hola a todo el mundo y acabamos de llegar a Gibraltar Estamos por acá con un amigo de Brasil Buenos días señores de Colombia El brasilero, el dit jockey Vamos a mirar por aquí Gibraltar, vamos a darles una miradita No alcanza a ver muy bien por el brillo del sol Bueno, aquí una parte es Europa Y hacia el otro lado es África Y se alcanzan a ver ambos lados de ambos continentes Si ves Europa y ves África Aquí parece que Gibraltar es una parte de Inglaterra Y están peleando eso con España Y bueno, vamos a mirar aquí que más tenemos Ahí va un barco pequeño El barco solamente está llenando combustible Porque vamos a seguir Para, bueno, vamos para otro lugar Para Barcelona y para Marsella Acá está la vista Aquí tenemos un barco de Celebrity Tenemos mucho sol Y bueno, ahora estamos trabajando con En Europa, en Brasil éramos Pullman Tour Y ahora somos Aquí en Europa Cruiseres de France Cruiseros franceses Ya la ruta cambia Los pasajeros cambian Ya no es más portugués Ahora va a ser solo francés Entonces un saludo para todos Los quiero mucho Última vista aquí es de Gibraltar Bueno, está bonito Y luego seguimos con otro video Chao a todo el mundo